¿Qué pasa? La he encontrado entre las cosas de Elsa. Es para todos nosotros. Una carta. ¿Lo has leído? Estoy muy enferma, no me queda mucho tiempo. Pero no podía irme sin despedirme de los que os quedáis. Hemos hecho un largo camino juntos. Un camino oscuro muchas veces, pero en el que nos hemos llegado a conocer de verdad. Nos hemos acompañado. Y a pesar de todo lo malo, nos hemos querido. Hemos sufrido juntos. Aunque nos hemos reconfortado unos a otros si lo necesitábamos. Y hemos sido capaces de hacer cosas imposibles aprendiendo unos de otros. Aunque algunos han intentado impedirlo haciendo cosas horribles. Ya casi se ha acabado el tiempo. Y sé que es muy duro, pero no os podéis rendir. Tenéis que seguir luchando hasta el final. Porque sé que lo conseguiréis. Juntos, juntos, unidos como hasta ahora, lo lograréis. Lo lograréis. Elsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!